No te quiero, porque se hago aprendido en la vida. La casa de los famosos. Clovis intenta burlarse de Cristina en pleno posicionamiento. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. En esta ocasión, Cristina decidió posicionarse frente a Clovis. Sin embargo, su posicionamiento todavía no daba inicio y ya estaba generando polémica. Pues al pasar frente a Mari Pili, la boricua no perdió la oportunidad de arremeter en contra de la española. Mencionando que a Cristina le faltaron los pantalones para posicionarse frente a ella. Y es que Cristina decidió posicionarse frente a Clovis para aclarar la situación de una vez por todas. Durante el posicionamiento, Cristina le mencionó a Clovis que en algún momento le había dicho que la quería mucho. Pero que también reconoce que estas palabras en Clovis no es real, pues lo considera simplemente un actor de realities. Y que solamente anda en búsqueda de un romance para permanecer dentro de la competencia. Cristina dejó en claro que Clovis es un maleducado, que es un actor de reality, pero que ni siquiera lo está disfrutando. Porque en la competencia ha mencionado que quiere irse, pues se siente triste. Ante las palabras de Cristina, Clovis simplemente le respondió a la española que ella también tendría la oportunidad de brillar dentro de la competencia. Pero que lamentablemente, dentro del reality, solamente le ha mostrado al público un lado conflictivo. Y bueno, ¿tú qué opinas de este posicionamiento entre Cristina y Clovis en la casa de los famosos? Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!